Buenas coquetis, os traigo el vídeo de todas las compritas que he hecho en diferentes días Me he comido unas cuantas colas, también me comí un montadito porque ya que estábamos mi hermano y yo Chippo nos tomamos algo, que estaba un eurito y ya digo, he tenido que devolver, en fin, de varios días, así que vamos a ello Esta parte de vídeo va a ser un poquito rara, la iluminación es un poco rara Tengo obrero en la calle, en fin, lo que hay, la puerta abierta, vamos a cerrarla por lo menos Te vengo a enseñar las cosas que he comprado en Lefty, Primer, que más, que más, que más Y en una tienda local, que te tengo que decir, ah bueno, y en Amazon Que te tengo que decir, que en la tienda local he arrasado más que en Lefty, que en Primark porque hay un mojón, así te lo digo, de rebajas Aparte así ya aprovecho porque tengo que descambiar varias cositas porque he cogido más la talla, como por ejemplo, estos pantalones Que yo pensaba que tenía menos culo, eh, es para uno de los sombrecitos de mi casa Yo pensaba que tenía menos culo, pero hija, es que es tan grande Me saca a mí lo más grande, es muy grande, mi hijo macho es muy grande No ha salido a su madre, ha salido a su abuelo materno Eh, mi hijo es enorme Y claro, yo, como es alto, no está gordo, pues yo pienso que tiene otra falla, ¿sabes? Pues no, tengo que descambiarla Pero bueno, tengo que decir, que no estaba en rebaja Lo que cogí no estaba en rebaja Eh, porque me gusta así mucho, en plan, tú sabes Para el día a día, en plan desgastado A mí que me gusta también el rollo este, así, mmm, desgastado Se lo veía a nuestra abuela ese poniendo los nervios En plan, te voy a pagando esto Pues fíjate ahora También sin rebaja ¿Qué le vamos a hacer? Vermonita de estas centillitas Que lleva bolsillitos por detrás Y en los laterales Muy fresquita para para el verano No estaban rebajadas, pero oye, tampoco estaban mal de precio ¿Dónde está? ¿Esta no tiene? Sí, hombre 9 euros No, qué coño, 9 euros 6,99 Que lo estoy viendo al revés Que, es que, hoy no doy pa' más No doy pa' más ¿Qué le haces? En celestita Que me gustan mucho Me gustan mucho los colores Los colores así Claritos Y El tema es que el bote de plancha Porque está todo esto encima de la tabla de plancha Queda un poquillo Bueno Y esta otra que es así en color Arena ¿Se dice? No sé El típico color del café manchado Pose El manchadito Lo mismo 6,99 Lo hay desde la talla S A la XL Me ha dicho No me he cogido nada de rebajas Me he cogido estos collarcitos Que me gustan mucho para para el veranito y demás Y lo cogí Le voy a coger todo doradito Solo doradito Pero cogí este que tiene unas pelitas blancas Y este como color Así nude ¿Vale? Porque creo que le puede dar más rollo A toda la ropa que tengo para el verano Puedo conjuntarlo mejor Y vale 5,99 ¿Barato? No No Pero Bueno Lo único que cogí en rebajas en Lefty Fue una correa Como veis no cogí nada de mujer Porque es que de verdad Yo vi a las cosas y decía No me llaman No me llaman De 8 euros Bueno de 7,99 Estaba a 4,99 Básicas Tampoco tiene gran historia Las bolsas Las bolsas No las tiréis No las tiréis Si se te rompe el asa Tú no las tires Recuerda que tienes un vídeo Donde te digo Cómo hacer cestas Con estas bolsas Y queda muy chuli Porque ahora como se lleva todo este color Pues estuve mirando En Lefty Los pijamas De hombre ¿Vale? Pero el más baratito Eran 9 euros O 12 En fin Feo No Lo siguiente Y dije No me gusta Tengo la esperanza en Primark La Primark Y tampoco que sea la toda maravilla Vale 8 euros Pero bueno Por lo menos son un poquitín más monos Que los que había allí Que de verdad que eran feos De narices Y cogí este Muy basiquito Y este otro Que tiene así Como lo de las Universidades americanas Vale Pues ya digo Por 8 euros Bueno Esto es para el peque Que me encanta Y esto con mi cosita Que estoy aprovechando las rebajas Y que voy de tienda Y todo eso Para ir cogiendo más cositas Para lo de los necesarios Esto que estoy haciendo Para regalitos Y cogí Por un eurito Todas estas limas Que están bastante bien De Lilo y Stitch Dos esponjitas Por 2 euros También de Lilo y Stitch Y encima Las bolsitas estas Pues te sirven No las puedes reutilizar Para viajes Estas esponjitas 3 por 2 euros 3 por 2 euritos Porque como os he dicho Porque como os he dicho Con el collar Voy en tonos blancos Y nude En algo que lleve Voy con eso Y más ahora Que vamos a viajar Pues tiene que ser Que me lleve una cosa Para combinarlo con todas O llevar lo menos posible Pero que todo combine con todo Entonces Por 13 euros con 99 Me compré Estas sandalias de esparto Este tejido Un poquito Este es piel de melocotón Para que me entendáis Un poquito Es un poquito Que como le caigo Una gotita de algo La hemos ligado Pero se limpia Con goma de borra De toda la vida La goma de borra Del colegio Pues con eso se limpia Y queda muy bien Pues eso Tonos nude Ya digo Todo va en tonos nude Porque me pega mucho Y Raffia El esparto este O Raffia Para todo lo que voy a llevar Porque es que pega con todo Y al ser esta tonalidad Pues que Da igual que tú vayas De negro entera Le metes esto Y el bolso a juego Fantasía Y sí No sé si se puede apreciar Si la habéis visto ahí De rojillo La mezna lerezna Es chiquinina Pero tiene un 41 ¿Por qué? Porque me puedo dormir de piel ¿Eh? Yo Me puedo dormir de piel Otra cosa es que me quedo dormida Ya, eso es otra cosa Pero me puedo dormir de piel Me compré esta camisa Porque Te cuento mis historias Yo Hice una lavadora Con lo conté por Instagram Hice una lavadora Y alguien metió Una prenda negra En mi colada blanca Cuando yo saqué Esa lavadora A mí me iba a dar Un microinfarto Recuperé todo Lo que pude De hecho Probé un producto nuevo Porque había una camisa De mi marido Que la puse aparte Con mi camisa blanca Porque era lo que más afectado Estaba Que era un quita de esteñido Que me quitó bastante De la camisa La verdad Que me la dejó Súper bien Pero La camiseta De tejido de camisa Que compré en Shein No La compré En Shein No fue ¿Dónde fue? Bueno En una tienda No sé si fue en Primark Creo que fue en Primark Que me compré Rosa Verde Y blanca La blanca Ya no era blanca Era Otro palabra Para el diccionario coqueto ¿Vale? Color chochomona Eso lo ha dicho mi madre De toda la vida Las amigas de mi madre A todo el mundo Se lo escucho yo por aquí Si eso lo habéis escuchado Por favor Decidme ¿Por dónde lo habéis escuchado? En plan de Pues yo soy de tal sitio También lo he escuchado Para yo saberlo Porque es que me hace mucha gracia Es color chochomona Y es que yo lo utilizo Igual En fin Pues se quedó color chochomona Y por más que le echaba Ni hipercarbonato Ni lejía Nada Ha recuperado Digo bueno Pues la voy a teñir No se teñió bien Y la terminé tirando Sinceramente La tiré a tomar por saco Así que me he comprado La blanca Que es esta Muy básica Pero Mira que bueno Con el nudito ahí Me encanta Para podérmela dejar por fuera Porque si Ahora está de moda Que para estar más Elegante Nos tenemos que meter La camiseta por dentro Que eso es lo que dicen ¿Vale? O lo que dice la moda O lo que dicen Pues las personas Que se dedican Al tema de asesoramiento Pero si a ti no te gusta Cómo te queda No te lo pongas El vídeo que yo hice De las rozaduras De muslo De lo de vernos más delgada Y ahí os doy Trucos Pero que tú tienes que ver Lo que te gusta Y lo que no te gusta Entonces A mí En determinados pantalones A mí no me gusta Ponerme la camiseta por dentro Porque se me remarca Muchísimo más Mondongo O sea La barriga Porque yo ahora tengo Barrigota No lo tenía en mi vida Y ahora la tengo Ni cuando después de los partos Y ahora la estoy teniendo Entonces no me gusta Cómo me queda Y para esos pantalones Pues me encantó Esta idea De que tenga el nudito ahí Porque me la dejo por fuera Y queda más mona Y el truco que os dije De que al tener botones Hace como una línea vertical Y me ayuda a Junto con el cuello de pico A alargar más esto Porque una tiene aquí Un buche de paloma Que no es normal Bueno, si es normal Deja de comer Y verá como es normal Después vi esta otra Que ahora me ha dado a mí Por el rosa Toda mi vida Renegando del rosa Pero de una manera No os podéis imaginar Y ahora me ha dado A la chochez De los cuarenta y pico Me ha dado a mí Por el rosa Esta camiseta Que sí estaba en rebaja Que por cierto Esto no os lo he dicho Bueno, es una tienda local Que creo que no vende online 10,99 Un poquito cara Sí Pero me enamoré de ella Y dije Mira Se cae al carro Y esta sí estaba rebajadita De 9,99 A 6,99 Es la talla M Porque yo por arriba Soy más estrechita Mucho más estrecha Que por abajo Y me gustó mucho Esto de que fuera De manguita corta Pero tiene este volantito Y le da un algo Al chaleco Y aparte tiene aquí Esto Esta Bueno, los tres botoncitos Y el cuello de pico Evidentemente Yo todo cuello de pico Si no, no Y tiene esta Lo diría aquí Esta pinza Que te agranda un poquito Por aquí delante Te lo puedes poner Remetido O no remetido Pero como que le da Un poquito de volumen Ahí Para que quede más jugadito Y no se remarque El mondongo O barrera Por abajo es normal Ya digo Te lo puedes poner En unas mallitas Con unos pantalones Esto sí me gusta Con un vaquerito Metido por dentro Porque como te quedas Porque como te quedas Hanchita por arriba Por pantalón Que me queda estrechito Y por las caderitas Por Ahí asumo La que tal Y el último Que es la joya De la corona Que estaba relajado A la mitad Costaba 20 euros Y me costó 10 euros Es este vestido Que cuando me lo puse Ayer Mi marido me dijo Me encanta Gordi O sea Me encanta Cómo te queda Qué chulo es Y como os he dicho Todo va en tonalidades Marroncita clara Beige Nude Como le queráis decir Vale arena Y es este vestido Mira Tiene esto aquí En el escote Que me parece muy chulo Porque le da como otro toque Ahora tú le puedes meter Complementos plateados Complementos rosa Fucsia Azules Y si no Pues te tiras Para algo Que tenga El propio dibujo Que es así como Muy hipilongo Y por detrás Tiene su escote Pero es que aparte Tiene Para que no se te caigan Las tirantas Tiene que no lo estaréis viendo Porque no estáis viendo Un mojón Porque soy así De cutre de la vida Pero bueno Os intentaré poner Después un clip Para que lo veáis puesto Vale Por detrás Tiene esta tira Que es para que no se te vaya Cayendo las tirantas Y esta tira Termina en Esto que a mí Esto me encanta Es una chorrada Que si tú tienes Algún vestido tuyo Que termine En lazos así Comprale el nervazar chino Un borrón besto O hárselo tú misma Y se lo coses al final Y ya le da otra cosilla Ahí tienes un tip Después por debajo del pecho Tiene la cinturilla elástica Que a mí me gusta Por el tipo de cuerpo Que tengo cuerpo de pera Pues que quede todo A partir de debajo De las bubús Que ya quede suelto Entonces por arriba Ese estrechito Me hace el corte Justo debajo Y después ya cae Y abajo del todo Tiene este volantito Es una tela muy sueltecita, muy fresquita y me encanta porque ya digo, para los viajes entonces así, tiqui 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 lo vas enrollando y te ocupa muy poquito Estaba recogiendo las cosas y me da cuenta que los de Amazon no te lo he enseñado En el grupo que tengo que no es otro perfil de Instagram sino el mismo perfil de Instagram te vas, te pongo por aquí imágenes para que sepas de donde te estoy mandando Te vas a la página principal, ¿vale? El perfil Y ahí tienes chollos y más Y eso es como un canal de WhatsApp Lo que pasa es que solamente puedo escribir yo Ustedes no podéis contestar salvo con un me gusta, una manita O alguna encuesta que haga Y ahí os voy poniendo los chollos Y he comprado este reloj Que tú ahí estarás viendo, un reloj muy feo Pero no es así de feo Da el reflejo de aquí, ¿no? Ahora mismo estoy iluminada Estoy iluminada por aquí Pero es que como lo ponga más para acá Ya no tengo yo para ponerme Bueno, pues es más mono Es rosita Os pondré una imagen mejor por aquí Muy mono Y costaba Bueno, por aquí os pongo el precio Porque no me acuerdo la cuestión Que estaba tiradísimo de precio Para un regalo Para autorregalártelo Sí que es verdad que la promoción Era solamente en este color Que era el rosita Todos los chollos Bien que se lo vea a compañeras A mis amigas O que yo los encuentre Que merezcan la pena O los voy poniendo ahí He comprado esto Que yo pensaba que era más grande Pero bueno, no pasa nada Y tú dirás Esto que es Son un montón Porque es que son un montón De plantillas De mandala Os voy a enseñar Esta también muy bonita Espero que la estéis viendo bien Esto también me gusta mucho Para suelo También muy mono Hay que tener cuidadito Que se enganchan unas con otras Vienen muchísimas Pero ya me quedan Pasan que se me están cayendo Esta creo que la he enseñado ¿No? La he cogido mal Esta Esta también es muy mona Y esta es otra Son de plástico Y ahora tú con una esponjita Lo pones sobre la superficie Que quieras Y con una pintura De otro color Con una esponjita Le vas dando Y vas haciendo un mosaico Puedes hacerlo del mismo Puedes hacerlo De todos los diferentes Con diferentes colores Vale para pared Para suelo Para todo lo que te de La real gana Me parece muy útil Si sois como nosotros Que nos gusta hacer Reformas low cost Y darle un toque diferente A nuestra casa O casas de nuestros familiares Pues esto Os pongo por aquí el precio Porque no os recuerdo Pero era el más baratito que había Me parece genial Porque aunque sí que es verdad Que son pequeñas Pero tienen muchísimos modelos Y puedes hacer más cosillas También la hay en formato más grande En plan de si queréis En plan una loseta ¿Vale? Porque sea Pues tú quieras El tamaño más grande Lo que sea También lo hay Pero yo lo he visto Un poquito carito Supongo que en Shein Y todo ese tipo de páginas Temos y demás Puede que también lo haya Pero la verdad es que No lo he mirado Vamos con Primor Entonces Empiezo por el color celeste Ambas cosas me han costado Un euro cada una Y es que estas paletitas Yo tengo varias Son súper cómodas De llevarte de viaje Porque tiene varias tonalidades Te puedes hacer diferentes looks Como para el uso diario Porque no ocupan tanto espacio Entonces Tiene tonos Verdecito Y celeste Y me ha gustado mucho Por eso Porque te puedes hacer Un pedazo de ahumado verde O un pedazo de ahumado celeste O hacer una combinación De verde y celeste Entonces como sé que son buenas A pesar de que son súper baratas Pues lo he comprado por eso Porque sabía que sí Esto es que ha sido verlo Y o sea Es que Una monada Esto Una monada Una cucada Bálsamo labial Que siempre es bueno Y en cajitas así Metálica A mí me encanta Que por cierto Uy que oscuro me he puesto Que por cierto Cuando se te acabe Lo limpias muy bien Muy bien Lo metes en tu lavavajilla Y todo Y tienes un pastillero Monísimo de la vida Ahí lo dejo Ahí lo dejo O puedes ponerle Cremita de mano En fin Que puedes reutilizarlo Entonces pues me gusta por eso Porque no es el típico bote Como otros que he comprado Que es que no había De este De otro color No había Me hubiera gustado Comprarlo de otros colores Pero no había Entonces pues eso Un bálsamo labial Muy útil Después del color rosita Como decía Otro tipo de De labiales Vale De Pues esta es De fresa Y No me acuerdo Que es esto Un bálsamo labial Que es para llevarlo siempre En el bolso Porque tenemos que hidratarnos Muy bien los labios Para el rosa Del rosa había menos cosas Solo compré Eso de rosa De amarillo Compré Esta crema de mano Con perfume De té cítrico Y extracto De jengibre Que nada más que lo leí O sea Perdón Olí no Leí Dije Esto me recuerda a mi a navidad A navidad me recuerda Y esta cremita de mano Bueno oriental Que no tiene por qué ser navidad Pero es que a mi me dice jengibre Y yo ya Mi pensamiento es navidad Pero no Es de Como así Muy Oriental Es que lo dice el nombre Es que tampoco hay que comerse mucho la cabeza Bueno Pues una cremita de mano Y un bálsamo labial También amarillito Como el de antes Este es de De vainilla Y ahora del verde Lo he comprado Mentolado Y dos cositas del verde Que yo ya he probado Y sé que son maravillosos Pues una crema de mano Aquí va a tener crema de mano Para Por mucho tiempo Una cremita de mano De Fruit Company Que esta marca me encanta Porque tiene unos olores Increíbles Y esto Aunque es una crema de mano Yo lo recomiendo A la que se lleve El set verde Que lo utilice Para los pies Y codos Fantasía Y además huele Bueno es para todo el cuerpo ¿Vale? Una crema corporal Pero sobre todo Pies y codos Maravilloso O sea Maravilloso Es de aloe vera De verdad esto huele Yo tengo un bote Grande Pero grande Grande O sea el bote es Una cosa así Me embadurno Pues este Y el de avena De instituto español Fantasía Todo esto son Regalitos Que he comprado Para esos sets Que Cuando llegue El momento Ya os diré Y después Yo me he comprado Para el bolso Este higienizador De mano ¿Vale? Que es en formato Sprite Que bueno El olor tampoco Es que Pero bueno Un higienizador De spray Me es más cómodo A veces Que llevar De gel Me gusta más Ya viene por aquí El CEO Porque claro Pone el móvil A grabar Y él tiene que Y después He estado buscando Bases de maquillaje Que yo ya he probado Anteriormente Para esta época Del año Veranito No quiero que sea De mucha cobertura Porque no me importa Que no tenga mucha cobertura Porque nos da más el sol Tenemos la piel Un poco Más morenita Entonces no quiero Mucha cobertura Quiero que me unifique Un poquito Pero Que sean ligeritas E hidratantes Y había probado Tanto la de Wet n Wild Como la de Rimmel Y estaba allí Y le estaba diciendo Bienvenido La diferencia Son dos euros Que tampoco Una vale Seis euros y pico Otro ocho euros y pico Que tampoco Es decir Pero es que me gustan Las dos Que son estas dos Si quieres Una base de maquillaje Mira ya está por aquí Si quieres Una base de maquillaje Ligera Hidratante Que no se cuartee Que sea genial Para el verano También Si en invierno No te quieres echar Mucho maquillaje Y quieres algo ligerito También te viene bien A mi es que me gusta Más este tipo De maquillajes En verano Que no sean muy pesados Porque sudo mucho En fin Pues estas dos Me encantan Me encantan Os las he recomendado Muchísimas veces Y alguna de vosotras La habéis comprado Y me habéis dicho Pero es verdad Esto es pendiente Que te pongo una foto Por aquí Para que lo veas mejor Que me los eligió mi hijo Porque los miro y le digo Mamá que bonito Me gustan para ti De 8 euros Estaban rebajados a 5 Tampoco es que sea Una locura Las rebajas que había allí Vale Y me gustó Son un poquito así Como más Veraniego Y digo pues mira Ahí la foto Lo estaréis viendo mejor Me gustó Pesan un poquito Tengo que decir Que pesan un poquito Son metálicos Pesan un poquito Y lo que es El palito Que se introduce En la orejita Esto Yo le he tenido que echar Esmalte Porque Viene un poquito Hola que tal Sin protección Ni nada Todo doradito Y ahora de repente Te ponen el palito aquí Sin Ni siquiera un poquito De doradito ¿Sabes? Entonces Metálico del todo Como yo tengo alergia Pues no lo puedo utilizar Entonces le he echado Esmalte Porque barniz No tengo Lo mejor es barniz Barniz Que lo compro en un bazar De spray De esto de pintura En spray Eso se lo he echado Y fantasía Bueno coquetis Pues hasta aquí El vídeo del que Espero que os haya gustado Contadme si ustedes Habéis conseguido Gangazos en estas rebajas Porque yo la verdad Que tanto veo vídeos De compañeras De redes sociales Como amigas mías Como hablando Con gente En persona ¿No? No estamos encontrando Que tú digas Chollazos del siglo Entonces pues no sé Comentarme Si habéis cogido Alguna ganga Que yo necesite saber En plan de ¿Te da la vida En saber esto? O simplemente Contadme Qué habéis conseguido O si no habéis comprado Porque no os da la gana Porque no queréis Porque no encontráis nada Y no sé Que esto no sea yo Simplemente un monólogo De yo charla Que a mí me gusta leeros Y saber De ustedes también Nos vemos en el siguiente vídeo Que espero que hayas pasado Una feliz mañana Tarde o noche Según cuando lo veas Y muchos besotes coquetos Chao